¿Cambió a mi novia por un choclo con queso? ¿Quién? Pero a ver, déjame te explico Cuando tenía 14 años, estuve con una chica durante unas semanas Y un día fuimos de viaje con mis compañeros a visitar unas ruinas Resulta que en ese lugar campestre había un tipo que vendía choclo con queso Y pasó más o menos así Choclo, choclito Choclito con queso Choclo, choclo, choclo Sí, señor, ya lo escuchamos Ey, tú niño Ah, sí, dígame ¿No quieres un choclo con queso? Uff, sí, la verdad sí que me encanta el choclo con queso Ok, deme dos, por favor A mí personalmente me encanta el choclo con queso Pero parece que a mi novia no Y es por esto mismo que cuando fui a sorprenderla con el choclito Me miró con una cara de asco y me dijo lo siguiente ¿Qué es eso? Te compré un choclito ¿Qué asco? Los novios de mis amigas les compran chocolates y dulces ¿Y tú me traes un choclo? Terminamos Y sí, así fue como perdí a mi novia por un choclo con queso Mi novio prefiere a su gato antes que a mí Me explico Cuando voy a su casa siempre quiere que vea a su gato Que lo acaricie e incluso lo besa antes que a mí Hay veces donde me recibe con el gato cargado Y eso me molesta mucho Es mucho pedir que pueda tenerme como su prioridad Antes de que ese maldito gato Estoy pensando seriamente en poner a ese gato en adopción Amiga, ¡es un gato! ¿Cómo vas a sentir celos de un gato? Discúlpame, pero eso sí que es patético Mi secreto es que me gusta la chica más linda de la clase Y lo sé, soy igual que los demás de mis amigos ¿Qué les parece la chica perfecta? A ella le gusta el deporte Es divertida, guapa, amable Y tiene una sonrisa preciosa Pero yo soy el típico chico nerd del colegio Que sabe todas las materias Pero no sabe socializar Estaba pensando en hablarle Y decirle que la puedo ayudar con sus materias Pero tengo miedo que me rechace Aparte de que le gusta a todo el mundo Y creo que eso me deja con cero oportunidades De poder salir con ella Porque, bueno, soy el más nerd de la clase ¿Qué debería hacer? ¿Ok? Vamos con el... ¡Momento consejo! ¡Está! Dime Cap Vamos a intentar ayudar a nuestro amigo Ok, yo voy a ser el chico nerd Y tú serás la chica inalcanzable Voy a empezar saludándote Y tú solamente déjate llevar Para demostrarle cómo se inicie una buena conversación ¿Ok? Muy bien Luces, cámara, acción Ja ja, hola ¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra, asqueroso? Eres el chico nerd de la clase Y ni siquiera quiero estar contigo Aparte que vienes con un aliento muerto Y te vistes como un bebé ¿Qué cosa quieres? ¿Me prestas un lápiz? Tuve que escoger entre una PC gamer y una novia Siempre había querido tener una PC gamer Es mi sueño poder dejar de jugar en mi tostadora Y poder jugar todo en HD y 4K Aparte de que los 15 FPS me están matando Y creo que estoy en todo mi derecho De comprar lo que quiera con mi dinero El problema es que cuando gané un raspa y gana De esos de las tiendas Que me dio dinero suficiente Como para comprar mi PC Mi novia me dijo usar el dinero para irnos de viaje Ya que ella siempre había querido ir a la playa con su novia Y no está mal Si quiero acompañarla Pero también quería mi PC gamer Entonces decidí comprar mi PC Porque al final era el ticket que yo compré Pero de igual manera ella se molestó y me terminó La verdad no sé si hice bien o mal Pero bueno Aunque sea puedo ver nuestro álbum de fotos de recuerdo En una pantalla 4K Y sin que se lagué Trabajé para un McDonald's Y la verdad es que el ambiente es un caos Todas las personas tenemos que correr para atender a los clientes Y mucho más aún si es que es en un centro comercial Literalmente parece como si hiciéramos un speedrun Para darle de comer a más de 30 personas Que se amontonan en la fila Y todo para que cuando les demos el pedido Se quejen porque el pollo es chiquito Cliente de mi corazón y de mi amor ¿Qué cosa quieres que haga? Oye, el pollo está chiquito Oh, es verdad, tienes razón Discúlpeme, en serio, espera lo arreglo ¡Ey! Pollos de hace 300 millones de años ¿Creen que me puedan hacer un favor pequeñito? ¿Pueden evolucionar para ser del tamaño de una vaca? ¿Para que esta señora pueda comerlos más a gusto? Sí señora, dicen de que en 20 minutos lo hacen Mi prima tiene 14 y yo 16 Y cuando nos vemos en reuniones familiares Siempre cuando estamos a solas Trata de acercarse a mí Pero pienso de que no es una manera amigable Sino de que viene un poco más atrevida Ya que, por alguna razón, me dice que le gusta sentarse en mis piernas La última vez que nos vimos, de hecho Empezó a moverse estando encima mío Y ese sentimiento, la verdad es que no me disgusta Ya que me siento bastante Soy tan popular en mi escuela que todos se visten como yo Los envidiosos dirán que es el uniforme ¡Momentos secretos de disco! Mi secreto más grande es que me gusta el rule 34 de Mamá Coco Fin de los secretos de disco Cuando era pequeña fui al McDonald's Y me intenté unir a un grupo de niños que se había formado donde los juegos Pero no me aceptaron Porque decían que era débil Después cogí mi juguete de la cajita feliz Y le clavé el juguete en su... Por ti, mi amor, que nunca conoceré Soy capaz de escuchar BTS o a cualquier banda que tú quieras Literalmente estoy dispuesto a hacer lo que sea Solamente quiero que nos llevemos bien La verdad es de que te extraño Me hace falta mucho tener una novia Me encantaría de que pudieras venir a mi casa Y de que la pases bien Que estés cómoda y quieras venir siempre Oh, y eso me parece bastante tierno Tengo seis hermanos Sí, en total somos siete hermanos y somos un montón Pero lo más raro es que todos somos de distintas mamás No sé cómo diablos mi papá hizo esto Pero prefiero no preguntar La madre biológica de mi hermana, más pequeña Es quien consideramos como nuestra madre ahora He tenido a lo largo de mi vida a más de cuatro mamás Y a las otras tres no las conocí Y sí, mi papá nos contó que está seguro de ser nuestro padre biológico Pero siempre voy a tener esta duda ¿Hay alguien que pueda explicarme cómo mi papá pudo hacer esto? Pues, no, no sé Un día con mi novia andábamos calientes Así que decidí robarle un beso A lo que ella, en su afán de devolvermelo Decidió morderme el labio Para esto, yo me calienté muchísimo más Y decidí pegarle una cachetada Y después nos terminamos agarrando a putazos ¡Qué historia tan feliz! A mi novia le gusta el anime Y sé que esto no parece un secreto como tal Pero déjame te explico Ella es una niña muy linda Pero es demasiado fanática Cada que me ve, me saluda como si estuviéramos dentro de un anime Se pone ropa estilo Asterix Y usa términos japoneses Como Oni-chan o Daisuke Que la verdad, no entiendo en lo absoluto Me da demasiado cringe escuchar que hable de esa manera Y estoy pensando seriamente en terminarle Porque no creo que nuestra relación vaya a funcionar Incluso mis amigos me han dicho Que ella es muy bonita y tal Pero no me merece Ya que sus gustos son muy raros Y ya sabes Yo soy una persona mucho más popular y sociable Pero la verdad, no estoy seguro ¿Qué debería hacer? Solamente voy a decir Mientras que algunos luchamos por tener el pan Tú tienes el banquete completo Y no lo aprovechas Odio a los payasos ¿Qué tanto? Pues presta atención A los 5 años tuve una fiesta sorpresa En la casa de mi prima Yo ya sabía que esto era una sorpresa Y estaba muy emocionado Porque nunca había estado en una como invitado Pero resulta Que cuando estábamos esperando A que mi prima llegara a su casa Simplemente no llegaba Por lo que Mi mamá me dijo De que vaya a la sala Para ver que estaba pasando Y cuando llegué Me encuentro con que la fiesta sorpresa En verdad era para mí Pero el problema no fue este Sino que casi me da un paro cardíaco Al ver a un payaso corriendo hacia mí Con varios globos Y un maquillaje horrible Ponte a pensar que yo No esperaba una fiesta sorpresa Y mucho menos Si es que ese maldito payaso horrible Me sorprendería de esa manera Y bueno Todo esto porque mi mamá Quería sorprenderme Ya que al día siguiente Era mi cumpleaños ¿Resultado? Trauma de por vida Mi secreto es que tengo una novia tiktoker Pero ella es bastante especial Le gusta subir tiktoks bailando Y la verdad es que lo hace muy bien Es una chica hermosa Pero no recibe muchos likes y vistas Ella sueña con tener Miles de cientos de seguidores Y siempre me cuenta De que le encantaría ser influencer Y bueno De una vez por todas Me cansé de no hacer nada Y decidí hacerle una sorpresa Aproveché mis habilidades de editor Para hacerle un montaje De sus mejores bailes Con efectos y luces Y lo subí a mi cuenta ¿El resultado? Un millón de vistas en ese video Y diez mil seguidores En la cuenta de mi novia Mi amor Si estás viendo esto Te amo muchísimo Chicos y chicas Cuando tu pareja te ayuda A cumplir tus sueños Solamente quiero decir que ¡Ahí es! En el colegio había una chica Que gustaba de mí Y todo bien con eso Pero La verdad Nunca entendí su manera De darme amor Supuestamente Cuando ella me gritaba Significaba que me quería Si me pegaba Significaba que me amaba Y si me pateaba Significa que estaba loca por mí Y bueno Resulta que hacía las tres cosas Al mismo tiempo Tengo que ser sincero Y nunca entendí esta clase de amor De más te pego Más te quiero Pero Si hubiera tenido las agallas De decirle Que preferí un beso A una cachetada Creo que nuestra supuesta relación Habría sido un poco mejor Pero bueno Supongo que a veces El amor duele Mi secreto es que Quiero mucho a mi gato Pero a veces la gente me dice De que eso no es amor Sino que parece algo más Me explico Me gusta darle amor a mi gato Lo beso Lo abrazo Lo acaricio Y lo trato como si fuera su madre No tengo problema Con darle un beso de lengua Estilo francés O de darle comida boca a boca Siento que es como un bebito Y por eso prefiero darle la comida Desde mi boca Para que no sea tragante La verdad Es que lo quiero mucho Y creo que a él también Le gusta como lo trato ¿Qué? ¿Cómo se supone Que al gato le gusta eso? ¿Qué acaso le preguntaste Y te dijo que sí? Ay gatito Te quiero muchísimo Ven Abre la boquita Para que te dé la comida Di a Ay no 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 Por favor Soy la chica tímida del salón Nadie quiere hablar conmigo Porque estoy subida de peso Pero hace unos meses Por decisión propia Decidí hacer algo Con mi cuerpo de una vez Y empezar a hacer ejercicio Con una dieta estricta Y una rutina Bajé casi 20 kilos Y cuando terminaron Las vacaciones del colegio Llegué siendo una supermodela O por lo menos Así me dijeron mis amigos Chicos con los que nunca había hablado Se me acercaron E incluso hubieron personas Que pensaron que era una chica nueva Hola guapa Veo que eres nueva por aquí ¿Que no sabes quién soy? Seguro que lo sabes Soy el capitán del equipo de fútbol Capitán gato Pero tú Puedes llamarme capitán del barco de tu corazón Ya sabes Soy el más popular aquí Y me preguntaba Si quisiera salir algún día Y sí ¿Qué debería responderle A esta clase de chicos Que solo se acercan por mi cuerpo? Pues Solo se me ocurrió decirle A tu casa gorda Tienes la parte 1 y 2 Del video de secretos en pantalla Ambos con muy buena edición Así que dale click Ya que no te arrepentirás De paso Dejo algunos comentarios Buenos del video anterior Y también pongo por aquí A los miembros del canal Que me están apoyando Desde tan solo un dólar Y ya por último 10 mil likes Para una cuarta parte Y ya por último Y ya por último Y ya por último Y ya por último